Hola amigos amantes del fútbol, este viernes y sábado se disputaron los cuartos de final de la Copa América 2021. El viernes, el primer partido de los cuartos de final lo disputaron Perú contra Paraguay, en el tiempo regular era un 3 a 3 a pura garra y dedicación. A los 10 minutos ya Gómez castigaba a Perú con un derechazo, a la salida de un tiro de esquina, la eterna pelota quieta para Paraguay. Pero no tardó tanto en reaccionar el equipo de Gareca con la diferencia del talento de Carillo y el dulce momento de Lapadula, amo y señor de las opciones de gol para su país. Se juntaron a los 21 minutos y fue el 1 a un parcial. Y pasó derecho el italiano más peruano a los 40 con un zurdazo inatajable de este Lapadula que se ponía a la altura de Messi en la tabla de goleadores y desataba la locura entre los suyos con ese 2 a un parcial. Pero Paraguay tenía una ilusión más antes del final, un remate de Alonso a quemarropa tras otro cobro de tiro de esquina, la fórmula que todo lo arregla en el equipo de Berizo, para poner un 2 a 2 en el marcador. El tema es que Perú no decayó, sintió el golpe, pero se fue adelante por la victoria. Y así fue la fortuna que acabó en el 3 a 2, a los 80 minutos, cuando el remate de Yotun rozó a Rojas y se le coló al arquero Silva, quien a esa altura casi que hacía milagros para evitar la caída de su arco. El lío es que a los 85 minutos salió expulsado Carrillo por una falta tonta y luego a los 90, Gallés se perdió el duelo con Samudio y sus lentos zagueros hicieron lo demás. Entró solo a balos y marcó el 3 a 3 que forzó los penaltis, esos que parecían castigar las muestras de jerarquía de Perú y premiar la entrega y la vocación de lucha de Paraguay, que hizo mucho en medio de sus limitaciones y sin Almiron, a quien había perdido por lesión. Con dramatismo. Así fue la clasificación de Perú a la semifinal de la Copa América, tras superar a Paraguay en una definición por penaltis larga y angustiosa, que acabó favoreciendo a los de Gareca. El cobro de Trauco pegadito al palo y entonces sí era hora de abrazarse por fin, con ese triunfo 4 a 3 desde los 11 pasos. En el segundo partido de los cuartos de final, fue difícil compromiso para el equipo que dirige Tite. Chile fue valiente, aplicado y complicó más de la cuenta a la canariña. En el primer tiempo la Roja le hizo un gran partido, controlando a Neymar, provocando opciones de gol y jugando de tú a tú. Sin embargo, luego de un impecable primer tiempo, Chile se durmió en el comienzo del segundo tiempo y Brasil castigó para anotar el único gol del partido. No fue paquete chileno, fue paqueta brasileño. En el segundo minuto del segundo tiempo, una pared con Neymar dejó a Lucas frente a Claudio Bravo y definió con potencia para el 1 a 0. El sábado, en el tercer partido de cuartos de final de entre Colombia y Uruguay, terminó en un empate 0 a 0 en los 90. Se definió por la tanda de penales y Ospina fue el héroe de la selección Colombia al atajar el cuarto penal de Uruguay, para clasificar a su equipo a semifinales de la Copa América 2021. Y en el último partido Argentina, superó a Ecuador con mucha dificultad, más allá de lo que diga el marcador, y es semifinalista de la Copa América 2021. A los 40 minutos, lo que solo ve Lionel Messi. Una rápida salida por izquierda quedó en el rebote del portero, el 10 levantó vista y pelota a la otra punta y allá le apareció de Paul para marcar su primer gol con su selección nacional. Apareció, otra vez, el talento que siempre resuelve todos los líos en el equipo de Messi. Una recuperación de Di María, un toque sutil de Messi a Lautaro y a celebrar el 2 a 0 a los 84 minutos de juego. Sobre el final, buscaba Di María el tercero y parecía que era penalti, y se gastaron una eternidad en la revisión para decidir que no, que era un tiro libre y que, en todo caso, el infractor merecía la expulsión. Y daba igual porque el cobrador iba a ser el mismo y el resultado, idéntico. Golazo de Messi. Lo que tanto se sufrió acabó en goleada por obra y gracia del zurdo de Rosario, ese que se citará ahora con Colombia, en la semifinal de la Copa América. Y así se definieron las semifinales de la Copa América 2021 con la fecha, hora colombiana y sede, donde jugarán. Perú contra Brasil el lunes 5 de julio a las 6 de la tarde en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Argentina contra Colombia el martes 6 de julio a las 8 de la noche en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia. Con estos emparejamientos, ¿quiénes creen que se clasificaran a la final de la Copa América 2021? Suscríbete si aún no lo has hecho y si te gustó el vídeo dale me gusta, que me ayudaría muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.